¿Qué huele confi? Antes de continuar con el videito, te invito a que visites la página de Clanners donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de Playstation Plus y muchas cosas más. Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ¡ay mamayita crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura, solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal. El link en la descripción. Vale chicos, pues bueno, esta es mi primera partida en Ranked Confis. Obviamente todavía sigo malito, así que si ven que no hablo mucho, pues es por lo mismo, ¿vale? Bueno, espero que me haya tocado un buen equipo, literal. Maldición, güey, nada más, güey. Ya agujaron a todo mi equipo, güey, neta, güey. No puede ser, güey, bajaron a todo mi equipo, men. Vamos, güey, nos toca defender, güey, no mames. Ah, güey, es que mi equipo es malísimo, men. Velos. Mi primer Ranked y perdemos, güey. Mi primer Ranked y perdemos porque mi equipo es el más inútil de todos. Ay, no me jodas, güey. Negoете. ¡Gracias! No, pues no, güey No, pues no, chicos Mi equipo es el más inútil, güey De todos, güey Siempre me pasa esto, güey, siempre, siempre Siempre me sucede lo mismo Siempre me dan el peor equipo Oh, mames, en qué momento brincó que ni lo vi, güey What the fuck, güey Ah, es que mi equipo es malísimo, man Es que mi equipo es malísimo, güey Chinga Ah, es que mi equipo es malísimo, crack Sí, 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 sí ¿Cómo lo puedes bajar? ¿Cómo lo puedes bajar? Una madre Imposible, men Imposible, men Son malísimos Estos brothers, wey No mames, wey La neta, wey No dura nada, wey No mames, estos weyes son malísimos, men Ya vamos a empezar, wey No, confíes La neta, son malísimos estos weyes, wey No sé por qué Pero luego presiento que son los típicos idiotas Que hay, es un juego El típico mediocre, wey Es un juego, me voy a divertir No mames, wey Vete a divertir al de emolición Ay, normal, wey No vengas con mamadas, wey No, pues no mames Está cabrón, wey O sea, mis compas no hacen absolutamente nada, wey Es un juego, no mames, no mames No mames, en un juego Ah, mami, avance, güey No, pues, GG Pues, GG, chicos La primera partida y me ponen Al peor equipo del mundo, güey No, 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 no